El abogado Roberto Lozano García, presidente del Club de Leones de Buenaventura Monarca, el sábado 27 de mayo, dentro de la Asamblea de la Convención Nacional Leonística del Centenario, celebrada en Pereira ante representantes de más de 200 clubes de Colombia, y la próxima presidenta mundial del Lions Club Internacional, pidió la solidaridad del leonismo a las justas reclamaciones al Gobierno Nacional por parte del pueblo bonaverense, que lleva dos semanas en paro cívico. ...preso preciso sobre la situación que está viviendo el pueblo de Buenaventura en estos momentos. Buenaventura, por hecho notorio por las noticias nacionales e internacionales, ustedes se están dando cuenta de todas las dificultades que está viviendo. Son unas dificultades de años de historia, pero la verdad es que cuando el pueblo vino a pretender hacer unas reclamaciones justas al Gobierno, y cuando se habla del Gobierno, no es por carácter partidista, no es al presidente Santos, es al Gobierno Nacional que durante décadas nos ha mantenido totalmente abandonados. No solamente a Buenaventura, todos los hermanos del Pacífico están siendo abandonados permanentemente por el Estado. Lo que pasa es que Buenaventura, como municipio, como distrito, que verdaderamente le interesa a toda la clase dirigente del país, por la cantidad de recursos que genera, allá se nos ha multiplicado más. Pero los hermanos del Chocó y los hermanos de Tumaco también están viviendo esta misma inequidad. Nozano García criticó además cómo el Gobierno Nacional está enfrentando esta problemática. Y es irracional la fuerza con la que el Gobierno ha respondido, con el ESMAD, con el Ejército, con la Armada, a pretender represar todo lo que está haciendo las reclamaciones justas, pacíficas, totalmente pacíficas, del pueblo de Buenaventura. Roberto Lozano, a través de la intervención, visibilizó la situación actual de Buenaventura y buscó el respaldo directo de todos los leones de Colombia. ¡Gracias!